¿Quieres saber qué tienen en común los anuncios de Facebook Ads de las 50 empresas que más invierten en este canal? Hay un informe que desgrana exactamente qué tipo de palabras usan, qué tipo de imágenes, cuántas imágenes y qué tipo de anuncios. Lo vemos y lo desgranamos. Sacamos 5 conclusiones. No te las pierdas. ¿Qué tal? Un saludo. Mi nombre es Juanjo Amengual. Llevo desde el 88 en Marketing y este es el canal de Plandeenfoque.es. Suscríbete, pon un me gusta, haz un comentario o lo que te venga en gana. Vamos a analizar, vamos a ver los 5 puntos de manera rápida que tienen en común esos anuncios de esas 50 empresas que más anuncian en Facebook Ads. Si les va bien, por algo será. Toma nota y luego ya sabes, a la japonesa. Identifica al mejor, copia al mejor, mejora al mejor. Al final de este vídeo veremos un resumen de los 5, pero lo principal es que un solo producto es lo que suelen hacer estas empresas. Poner solamente un solo producto. Recuerdo que esto es una encuesta que ha hecho Ads, Facebook Ads, en referencia a todos los anuncios de estas 50 grandes empresas. En principio es un top del 96% de las empresas con más facturación. Segundo punto. Muchos mencionaban también una sola categoría de productos. O sea, o un producto o una categoría. También era muy común, es muy común, rebajas en general. Es el tercer tipo de anuncio. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante viene ahora. Los textos. ¿Cuántas frases tienen que tener? Vale, pues los más usuales tenían no más de dos frases. En los textos de los anuncios, casi todos, no más de dos frases. En principio también había más o menos unas 19 de media en la industria frente a 17 palabras, concretamente en los anuncios de Facebook Ads. De media, 17 en el resto de industrias y en e-commerce, que es lo que estamos analizando según esta encuesta de Inflow, 17 palabras de media. Dos frases, 17 palabras de media. Nos quedamos con la copla y vamos con los titulares. La mayor parte de los titulares tenían menos de cinco palabras. Cinco palabras en los titulares también es un denominador común de los anuncios de estas 50 empresas según esta estadística. La mayor parte no usan la descripción del link. Solo usan texto, cabecera e imagen. En general, casi ninguna, por no decir ninguna, usaba la descripción del link que es común usar en este tipo de anuncios. Por otra parte, también tener en cuenta que en cuanto a los CTA, o sea, click-through-rate, los call-to-action, mejor dicho, más comunes, son estos tres. En primer lugar, los que más solían poner, suelen ser, traducido al castellano, más del X% de descuento. O sea, la frase, más del 20% de descuento. La segunda es rebaja Flash. Y la tercera, sin coste de envío. Estos son, por este orden, las tres call-to-action, llamadas a la acción, más comunes. Ninguna usaba diferentes anuncios para el mismo producto. Esto es muy importante. Un solo producto, un solo tipo de anuncio. No vale hacer varios anuncios por el mismo producto. En general, casi ninguna, por no decir, y vamos a resumir, casi ninguna usaba diferentes anuncios para el mismo producto. Algo a tener muy en cuenta también sobre el tipo de anuncio que suelen hacer la mayor parte de estas empresas es el carrusel. El carrusel de imágenes es el más común y la estadística la vemos en esta imagen. 131 imágenes, 77 usaban el vídeo y el carrusel 142 sobre este análisis. Esta es una puntuación de inflow en esta estadística. Y también algo que me ha llamado mucho la atención es que la mayor parte de anuncios eran imágenes sin texto. Imágenes sin texto. Espero que hayas tomado nota. Yo ya lo he hecho y de estas 5 ideas me las llevo prácticamente todas. Sigue en este canal en plandeenfoque.es y también, por supuesto, puedes echar un vistazo a estas 2 ideas que te planteo. Y ya sabes, nos vemos en el próximo. Un saludo de Juanjo Amengual y hasta hablando de más marketing hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao.